Estamos acá en una mini exposición de autos antiguos y me encuentro con este auto de policía que hablando con el dueño que lo hizo, lo pintó, digamos que lo hizo de una forma totalmente inconsciente casi como diversión. ¿Contámos un poco la historia? ¿Es original? No, 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 no. ¿A vos lo pintaste? Una locura mía porque siempre me llevaban atrás los policías, entonces dije un día voy a ir manejando yo. Entonces lo hice policía y manejo yo. Perfecto. Pero asocio lo que significa ver estos autos de policía donde en otros países como Estados Unidos mantienen el color negro y blanco durante todo el tiempo, lo van cambiando según el gobierno de turno y traerlo acá presente realmente me da la posibilidad de concientizar, que veamos por qué cada gobierno cambia, los policías desde Sione que eran naranjas, después Vidal fue azul y verde y ahora el gobierno actual hace celeste y blanco con azul, todos colores que representan un poco al partido. ¿Por qué se da esa característica propia acá en Argentina y cómo podemos poner un link para que no lo hagan más, no cambien más los colores de la policía que nos representan nosotros? Bueno, que sea todo para bien o la seguimos sacando esa decisión.